¡Eh, Benito! ¡Vamos a cantar! ¡Bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Bienvenido a un país maravilloso! ¡Bienvenido, ven y canta con nosotros! Con papá Pitufo, irá Pitufino Pitufo, charlatán y el Pitufo, botachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo, no te olvides del malvado Gargamel ¡Sé bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Sé bienvenido a un país maravilloso! ¡Sé bienvenido, ven y canta con nosotros! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué no te fijes por dónde caminas, tontín? Lo siento perezoso, pero no vi por dónde iba ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estuviste a punto de destruir mi nueva máquina cosechadora de pitufresas! ¡Pero, señor mío! ¡Perezoso estaba dormido y yo! ¿Dormido? ¿Cómo se puede dormir estando tú cerca? ¡Ah! ¡Pero no! ¡Oh, hola, oloso! ¡Te dejé un obsequio! ¡Para mí, todito! ¡Es una sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, filósofo! A Papá Pitufo no le agradará esto, bromista Soy el ayudante de Papá Pitufo Y Papá Pitufo dice... ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! ¡Se lo diré a Papá Pitufo! ¡Ah! ¿Y tú qué haces, torpe? Bueno, yo... es que... ¡Olvídalo! Tengo un negocio muy importante con Papá Pitufo Sí, pero es que... Oye, filósofo, disculpa, pero yo... ¡Odio a los Pitufos tontos! Te lo juro que yo no quise hacer eso Es que... yo... en serio, yo... ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ningún Pitufo me quiere! Media pizcatufa de siena quemado Tres pizcatufas de hojas de zarza parrilla Creo que es suficiente Y ahora veremos si el experimento Pitufo... ¡Caracoles! ¡Resultó! ¡Por fin he pitufado una germinación espontánea! ¡Tengo el poder de la floración! Caracoles, apuesto a que si yo fuera mago Todos los Pitufos me amarían Sí, eso es Seré igual a Papá Pitufo Bien, voy a probar Papá Pitufo usó siena quemado Ácido pitufúrico Después lo calentó Caracoles, creo que me equivoqué en algo Pero claro, Papá Pitufo se ha dedicado a la magia desde hace años Quizá lo que me hace falta es experiencia ¡Yujú! Papá Pitufo, ¿dónde estás? Ay, aquí estás, Papá Pitufo ¿Qué es lo que quieres, Tontín? Quisiera ser tu ayudante, Papá Pitufo Tengo el don de pitufear la magia Y pensé que si tú... ¡Lo siento, Tontín! Filósofo es mi ayudante Y no necesito a nadie más Está bien, Papá Pitufo Pero quiero pitufar magia desde ahora Ya sé Papá Pitufo está en el bosque Es el momento para pitufar su libro de magia ¡Oh, no! Tendré que entrar por el otro lado Papá Pitufo no está Así que no se dará cuenta Ahora debo encontrar el libro de hechizos mágicos ¡Tontín! Ay, ay, Papá Pitufo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás pitufando aquí? Eh, 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 bueno, es que, es que, es que vine a hacer tu laboratorio, Papá Pitufo Sí Esa es una magnífica idea Ponte a barrer ¿Eh? Odia a los deportistas Ven, Azrael Tengo que sacar agua del charco Espero que esté puerca y natosa y apestosa Será imposible llevarme este libro hasta la aldea ¡Vámonos ya, Azrael! Gargamel Gargamel Espera, Azrael Aquí huele a felicidad Felicidad azul pequeña Huele a pitufo Una página vez mejor que ninguna ¿Qué hace aquí mi libro de hechizos? Sabía que olía a asqueroso, repugnante y vil pitufo a Azrael Uno de ellos arrancó una página Pero cuando traten de hacer el hechizo ¡Qué sorpresa se van a llevar! Aquí dice una pizca de agujas bien finosas Una pitufa de lima verde, un huevo de seis semanas Mézclelo bien y pitufelo a fuego lento ¡Ay! Pero ¿por qué no sucederá nada? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Pitufense de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Estuve pitufando una pócima mágica del libro de hechizos Y esto fue lo que pasó ¿De qué libro de hechizos? Pues, del de Gargamel ¡Del de Gargamel! No te he dicho que nunca vayas allá Ven, veré qué es lo que puedo hacer ¿No tienes otra cosa que pueda quitarme estas escamas, papá pitufo? ¡Huele esto! Tendremos que pitufar otra cosa No tiene caso, tontín Ninguna de mis pócimas da resultado ¿Quieres decir que me quedaré así durante el resto de mi pitufadida? No, no, no Encontraré un antídoto Vete a casa y yo te llamaré ¿Puedo jugar? ¡Ay! ¡Un monstruo verde! Ya nadie quiere jugar conmigo No esperaría que papá pitufo me cambie Tendré que hacernos lo mismo Tendré que decirle a tontín que no he encontrado un antídoto Querido papá pitufo Nadie me quería antes y ahora que estoy verde y escamoso es peor Iré al castillo de Gargamel a buscar un antídoto ¿Qué quiere, tontín? ¡Rápido! ¡Tenemos que salvar! ¡Y con que volvió a visitarme el horripilante roba hechizos! ¡Qué espeluznante! ¡Fuera! 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 ¡Ese pitufo no es para ti! ¡Es para mí! ¡Fuera! ¡No me quitan ese pitufo! ¡Gargamelo se arrepentirá! ¡Los pitufos! ¡Esta vez atraparé a todos los abominables pitufitos! ¡Varifo! 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 ¡Almirón de goma, pegamento azul y un poco de cemento de la marca virul! ¡Rápido, poliñón! ¡Ay! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé a todos! ¡Ya! ¡No! ¡En el banco! Abominables pitujos, no pueden, quiero decir, no puedo moverme. ¡Ya me he saltado! ¡Te burlamos, Gargamel! ¡Adiós, Gargamel! Caracoles, gracias, pitujos. Necesito el hechizo que haga que Tontín vuelva a la normalidad. ¡Ya sé! Tengo aquí todos los ingredientes menos los tres pelos de la cola de un gato. Pitufos, necesito voluntarios que vayan a pitufar tres pelos de la cola de un gato. ¡La cola de Azrael! ¿Voluntarios? ¿Te refieres a nosotros? Bueno, yo. Esperen, es culpa mía que todo esto haya pasado. Iré yo. Espera, Tontín. Todos te daremos una pitufa mano, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí! ¿Me ayudarán? ¡Sí! 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 Seguramente Azrael debe andar por aquí. ¿Ah? ¡Sí! Y solamente hay una forma de averiguar dónde está. ¡Yujú! ¡Azrael! ¡Ven, lindo gatito! ¡Quini, guini, guini, guini! ¡Eh! ¡Azrael! ¡Ven, lindo gatito! ¡Ven, lindo gatito! ¡Ven, lindo gatito! ¡Ven, lindo gatito! Y ahora le quitaré los tres pelos. Aquí están los tres pelos del gato papá Pitufo. ¡Ah, bien hecho, Tontín! ¡Date prisa, papá pitufo! ¡Gargabel comienza a despegarse! ¡Quítate esa forma de esta onda! ¡Todo listo para pitufar! ¡No! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Darán un último esfuerzo! ¿Dónde estarán esos nauseabundos, apestosos y abominables pitufinos? ¡Ajá! ¡¿Qué tengo?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Azrael! ¡No es justo! ¡Soy grande y fuerte! ¡Ellos son pequeños y débiles! ¡Y nunca gano! ¡Nunca gano! ¡Nunca gano! ¡Nunca gano! ¡Nunca gano! Gracias por ver el video.